Y hablando de dinero, más de 8 millones de usuarios de la aplicación de pago móvil Cash App podrían verse afectados por una violación de datos después de que un ex empleado de la empresa descargara archivos que contenían información personal de usuarios estadounidenses. Los datos descargados incluyen nombres completos y números de cuentas y la compañía se está comunicando con todos los clientes actuales y anteriores de la aplicación para que se les brinde información sobre el incidente mientras completan la investigación.